Tan solo en lo que va del año, hay por lo menos 34 víctimas del delito de trata de personas que ya se encuentran a salvo. La Fiscalía Especializada para la Atención de Trata de Personas ha registrado a 19 víctimas, mientras que a otras 15 que fueron liberadas de un campamento del crimen organizado en Fresnillo el mes pasado, se llevó el caso ante la Fiscalía General de la República. Lorena Oropesa Muñoz, fiscal especializada para la Atención de Trata de Personas, mencionó que durante 2021 y 2022, el 76% de las denuncias fueron por explotación sexual. Sin embargo, este año ya se reportaron seis carpetas de trabajo forzado de personas del sexo masculino. Entre estos casos se incluye el de cuatro niños de 11 a 13 años que los estuvieron explotando como jornaleros en la comunidad Río Florido, en el municipio de Fresnillo, hasta que los menores pudieron pedir ayuda a las autoridades. También están los casos de dos jóvenes en Pinos y Ojo Caliente, que fueron obligados a trabajos forzados por parte de grupos delictivos. Oropesa Muñoz advirtió que los delincuentes suelen enganchar a sus víctimas por medio de internet. Por eso la insistencia de tener cuidado con el manejo de las redes sociales, que si bien es cierto es un instrumento muy valioso, también los delincuentes lo utilizan. Otra modalidad del delito de trata es obligar a las víctimas a mendigar, como lo ocurrió recientemente a un niño de 13 años en la capital del estado. Lorena Oropesa también dijo que cuando algunas mujeres denuncian violencia intrafamiliar, también se percatan de que han sido víctimas de trata. Además, hay un caso pendiente desde 2020 por una muchacha de 15 años, quien fue sometida a matrimonio forzado en una comunidad de Villanueva. Este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya logró vincular a proceso a 18 personas y seis fueron sentenciadas. Oropesa Muñoz dijo que hay otras cinco acusados en proceso de ser juzgados. Informativo NTR